amigos bienvenidos al anecdotario como siempre les pido y los invito abajo en la cajita de comentarios al final de cada vídeo les les digo que son libres de apuntar lo que quieran qué tipo de anecdotario que hicieran la próxima ocasión y justamente de eso se va a tratar el anecdotario de este día de un comentario que leí que me pareció este interesante y éste lo propone eric sayan podrías contar cómo es el proceso de colaborar con una marca desde el contacto términos de pago trabajo y final algo que me da mucha curiosidad es cómo es ese proceso en el que disney te contacta para las alfombras rojas y si esto te impide hacer algo similar con otra marca o distribuidora después gracias eric por tu pregunta por tu comentario voy a contestarte de lo último a lo primero si yo conduzco una alfombra roja de tal o cual distribuidor por ejemplo una de disney tu pregunta es si eso me impide trabajar con otras no no hay ningún contrato en el que tú firmes que si estás haciendo una alfombra roja para alguien no vas a poder hacer alfombra roja para otra persona aunque sea la competencia pero pues a nadie le conviene que si tú estás en una alfombra en el estreno de enero pues después venga un estreno cabrón en febrero y te pongan a ti otra vez así seas muy bueno pues como que todo mundo quiere tener su propio conductor su propia conductora y además no es lo mismo el tipo de conductor que eligen para una cosa o para otra si la película va dirigido más para un público adulto pues seguramente buscarán a alguien con mucha más experiencia y que se vea mucho más en el target que están buscando no una persona más seria tal vez y si es algo de un corte mucho más juvenil o de acción pues ya buscarán a alguien más juvenil y si es algo muy muy para chavas pues obviamente necesitan algo que vaya acorde a la película o si es para niños pues a mejor buscan chavitos o personas que se identifiquen chido lo así que la chavita la infancia con ellos y así sucesivamente no cada uno buscará algo que vaya a do con ellos igual a la hora de las campañas no a la hora de hacer promoción con una marca pues ya eso es una obviedad no si si tu marca va más dirigida para un público adulto para un público niño para un público de ama de casa para un público más chavos obviamente vas a elegir a los embajadores que vayan acorde con lo que tú quieres de esa forma las marcas buscan encontrar un modelo para que sea el vocero para que sea el portavoz para que sea la imagen de su marca alguien que vaya con lo que ellos quieren representar es como si ellos tienen una bebida un refresco lo que sea si mi refresco fuera una persona quisiera que fuera y entonces ya sacan la conclusión para la persona elegida para que salgan los espectaculares para que salga en los comerciales etcétera etcétera de esa forma lo hacen después de que sacan esa conclusión de a quién quieren para una campaña para que anuncie un producto una ropa una comida un evento después de que sacan eso se ponen a contactar a esas personas como las contacta la marca en primer lugar hay veces que lo busca la marca y hay veces que lo busca algo que se llama agencia la marca es adidas coca-cola nestlé cinépolis cinemex todas estas marcas famosas que escuchas que tienen justamente los diferentes productos esas son las marcas pero las marcas sobre todo las compañías grandes para manejar todo su marketing para manejar toda su publicidad siempre contactan a una agencia y la agencia se encarga de producir todo lo que tenga que ver con la promoción de sus productos o de esa marca la agencia tiene varias marcas hay veces que tiene varias marcas y entonces son los que se encargan de ejecutar las campañas que su cliente que es la marca quiere llega la marca le dice a la agencia hoy agencia quiero lanzar unas nuevas papitas una nueva botana picante que va para chavos le dan el producto y entonces la agencia dice ok tenemos que buscar un embajador que vaya con esta marca y que vaya con lo que quieren comunicar estos cuatro no a pues a mejor queremos alguien súper irreverente que sea bien desmadroso o queremos a alguien muy familiar inclusive que sea como medio adolescente o niño o una familia porque son unas papitas que pican pero rico que son agridulces que son para entonces bueno ahí la chamba de la agencia es formar una campaña y unos comerciales y todo una cuestión visual para que la agencia se lo proponga la marca y la barca diga ok me gusta y después de que pasa eso ya cuando llega al talento al talento así así se le llama a las personas que aparecemos a cuadro ya sea de conductores de actores de modelos de lo que sea pero que ves la cara y la voz de esa persona eso es lo que le llaman talento entonces ya después de eso buscan un talento la agencia busca un talento y lo contacta porque hacen todo este proceso porque la marca está sacando durante todo el año muchos lanzamientos y obviamente no solamente lanzan productos sino el producto tiene diferentes momentos en el que en el año tienen campañas fuertes no si viene el mundial si viene navidad si viene el día del padre si bien el día de la madre entonces para cada cosa necesitan que se hagan lanzamientos y por eso se apoyan en una agencia y esta agencia le puede trabajar a esta marca pero no nada más a esta marca sino a varias mientras no sean competidoras no se supone en algunos casos pues se da de otra forma y ahí es donde empieza el conflicto de intereses que ese es otro tema que es cuando no puede servir a dos personas que están compitiendo porque pues bueno conocen los secretos de uno y de otro no firman obviamente un contrato de confidencialidad y no pueden estar revelando los secretos de uno u otro aunque no lo revelan lo tienen en la mente no entonces saben exactamente para dónde va la estrategia y entonces la marca no contacta directamente al talento porque ya tiene firmada a la agencia y tiene firmada a la agencia para que le maneje todas sus campañas de marketing durante cierto tiempo un año dos años tres años lo que sea y entonces de repente los talentos dicen oye marca porque no me contactas a mi directo porque obviamente en este proceso se queda un chingo de lana aquí y entonces estos le dicen a la marca sabes que el talento cobra 10 millones de pesos en realidad no cobra 10 millones cobra 5 por decirte algo pero 5 son de la agencia y 5 van para él entonces cuando llega a la marca dice cobra 10 entonces uno como a talento le dice la marca oye si me hubieras contactado directo pues yo te cobraba 5 y la marca a veces pues cuando tiene buena comunicación con la agencia pues no hay ningún problema pero cuando está atorada y hay una cuestión negativa dice pues güey no puedo hacer nada porque tengo contratados estos güeyes ya por un año y ellos son los que me tienen que contactar contigo entonces no me los puedo saltar más allá de esas las cuestiones que ya son más internas de esa forma la agencia nos contacta a nosotros porque una marca está interesado en eso el proceso puede ser la agencia le dice a la marca ok yo te propongo a tal y tal persona y ellos dicen ok contacta los sitios ya los contactan muchas veces las agencias trabajan ya con un cierto grupo de actores de influencers de lo que sea y ya los contacto pero hay veces que la marca dice desde acá sabes que para mi campaña de tal cosa quiero a el escorpión dorado desde el inicio llegan dice ok quiero que me hagas una campaña basada en la temática de el verano pero quiero que la haga el escorpión dorado oye pero no quieres a fulano no no quiero al escorpión dorado ok pues yo le digo pero te va a costar más no importa cuánto me cueste necesito el escorpión dorado ok bueno y entonces ya en lugar de tener a su grupo de actores de influencias de lo que sea quien tiene que ir con el escorpión dorado a decirle oye escorpión dorado quieres participar en esto sí pero te cuesta tanto ok bueno y entonces ya le dice oye que te cuesta tanto ya le sube no ellos su porcentaje y entonces de esa forma este nos contacta no a veces como se los digo pedidos por la marca directamente o a veces propuestos por la agencia como nos contactan de muchas formas la forma más normal bueno si ya hemos trabajado con ellos anteriormente pues tienen nuestro contacto no el manager el departamento de ventas depende que tan grande sea el talento pues tendrá una empresa más chica o más grande donde sea el contacto más directo o no entonces pues bueno si ya tienen el contacto directo pues levantan el teléfono y lo hacen si no la forma más oficial y más fácil y más directa y más segura es mandando un correo electrónico que un correo electrónico lo tenemos todos los que nos dedicamos a esto en todas nuestras redes sociales ya eso es lo chido no hay veces que le puedes mandar mensaje directo a la celebridad el famoso en cuestión y si no un dm el otro tipo de mensaje directo que es un correo electrónico que finalmente eso es mensaje directo porque porque está sacando el correo no de una parte de uno de un buscador ahí random sino de algo que está escrito en tus redes sociales y que lo puedes cotejar si te metes a la cuenta de youtube de instagram de twitter tiene el mismo pues si es este entonces mandas un correo y lo envías desde algún correo de una compañía es lo que también les he platicado en otras ocasiones si viene desde un arroba gmail o desde un arroba hotmail pues no vas a tomarlo tanto en cuenta no vas a pensar que es tan serio porque puede ser quien sea escribiéndote desde una broma hasta una persona que ni siquiera tiene el contacto directo pero está tratando de meter su cuchara para ser un tercero ahí en el camino cuando nosotros recibimos ese correo nos fijamos justamente en varios elementos uno que tenga una roba de alguna empresa ya sea de una marca o ya sea de una agencia que tenga buena redacción porque si tiene una redacción fatal si tiene una ortografía fatal dice esto está jugando o es y así escribe imagínate pues como cómo se dirige en los demás procesos y tres que venga la explicación igual sino completamente descrita que si sea una explicación muy puntual sobre lo que quiere queremos una campaña que sea del mundial donde anuncias tú esta marca deportiva y donde vayas a mundial y estés jugando en las calles y para eso entre más completa sea mejor no pero por lo menos que sea muy puntual es para tal marca es para tal lugar y existe un presupuesto de tanto a bueno pues ya sobre eso pues tú puedes saber si es una propuesta chida y entonces ya tú les respondes a pues si me interesa porque estos elementos porque no sé a mejor si si me hablan de coca y estoy con pepsi de entrada pues no me interesa porque no puedo por contrato no puedo participar con la competencia si me dicen la fecha y yo en esa fecha yo ya la tengo comprometido pues bueno ya sé que no perdemos el tiempo nadie entonces ya sé que no si me dicen una cantidad absurda muy chiquita pues sé que no traen nada y ahí ves que ni siquiera te dicen la cantidad pero ya de entrada en la presentación no tengo mucho dinero pero hay excepciones no porque hay veces que no se trata tanto de dinero no this way pues si los convences por otro lado porque a lo mejor es una experiencia muy chingona y a lo mejor no hay tanto varo pero en la experiencia es única pues bueno tal vez llamas la atención te llama la atención y entonces les escribes después de que tienes esos elementos y que va contigo la marca no que no tienes conflictos de intereses porque hayas firmado con otra persona que tengas las fechas disponibles y que te interese lo que están ofreciendo pues entonces ya los contactas no hay veces que de entrada te ofrecen alguna cosa por 7 algo inventado te contactan de algo de que tiene que ver con alcohol dicen agua en mi familia existen alcohólicos y yo dije que no voy a trabajar con nada que tenga que ver con alcohol entran los valores y todo este rollo no entonces cada quien tiene sus criterios y entonces no vas a contestar o vas a decir que no si todos los planetas se alinean ya contestas o tu equipo contesta y dices ok me interesa cómo está el asunto y ya se hace el contacto a través de teléfono de whatsapp de alguna reunión algunos les gusta tener reuniones físicas otros por zoom ya también se da mucho pero ya se rompió esa barrera porque entonces qué pasa se juntan los dos elementos uno que propone y que está interesado en el talento y el talento está interesado en participar en dicha marca entonces ya nada más es ponerse de acuerdo en los detalles no qué cosa quieren hacer cuánto tiempo tienen que hacer qué cantidad de actividades tienen que hacer el dinero obviamente si es correspondiente a lo que están pidiendo obviamente pues la agencia la marca siempre va a querer más de ti pero pues ahí hablando se entiende la gente y entonces ya le dices cuánto cuesta cada cosa y entonces a lo mejor nada más quiere una acción muy pequeñita hay quienes la hacen otros no la hacemos a menos que sea una campaña grande porque pues te vas a casar de alguna u otra forma con esa marca y dices vale entro pero pues tiene que ser de así de esta y esta y esta forma y entonces pues le damos con todo y entonces que corresponde el presupuesto con la cantidad de tiempo de talento de exposición y de explotación de tu imagen que va a tener esa marca y de esa forma ya dices cámara le entro voy y ya después después de que se ponen de acuerdo si es que todavía faltan un par de procesos te mandan contrato y luego sucede muchas veces tengan cuidado con esto para los que no se la saben mucho a pesar de que hayas hablado que hayas hablado te mandan un contrato y lees y dices no más no está nada lo que dijimos y están un montón de cosas que no dijimos y te contestan es que este es un machote que le mandamos a todo no wey pero tú y yo dijimos que tal y tal que así pero no nos importa wey porque lo que firmo aquí es lo que es entonces ahí entra otro proceso del estilo y afloja de si pueden cambiarlo y quién lo tiene que cambiar los abogados y el departamento jurídico de tal empresa y entonces el departamento jurídico los abogados de el talento dicen sí pero no pero no te puedo soltar los derechos absolutos de todo lo que tengo sino nada más para esa campaña pero entonces tiene que estar redactado de esa forma no tenemos que dar nada por entendido sino tiene que estar escrito es una de las tantas cosas que aprendí de mi padre y no cuenta lo que tú entiendes aquí en cuenta lo que está escrito y si no está escrito bien pues no ya después de eso pues bueno ya viene la firma y ahora sí a cumplir con la campaña y hacer lo que lo que te comprometiste a hacer y le das con todo no ya que estás convencido y que se supone que todo el mundo están contentos y que existen las reglas claras de cuáles son las responsabilidades y cuáles son las obligaciones y los derechos de una y otra parte pues bueno ya le das eso es en torno a involucrarte con una marca más física si es en un evento pues bueno ya vas a un evento y la mayor parte de las veces puedes tú trabajar con quien sea a menos que hayas firmado una exclusividad en esto de las alfombras rojas nunca existe una exclusividad por ejemplo los estudios para hacer doblaje tampoco existe una exclusividad este no es como que así ya trabajaste con marvel no puedes trabajar con dc puedes hacerlo si quieres y si te lo propone ya ni siquiera existe esa exclusividad con las televisoras no hay veces que tú firmas por un proyecto y ya no importa si está corriendo otro proyecto con la competencia o si el día de mañana se acaba este y al siguiente te vas con otra televisora ya no existe esa esa limitante a menos que te estén dando una lana mensual no y entonces ya te fregaste pues no puedes ir no me preguntan si he tenido exclusiva la exclusividad que yo he tenido es tiene que ver con las campañas no por ejemplo cuando fui imagen de una compañía de agua pues no podía ser de ninguna compañía de agua durante la campaña y por un tiempo determinado después de terminar esa campaña ya después que se acaba ese tiempo ya puedes tú ser imagen de otra otra agua igual de los que han tenido ese rollo con ahí está difícil a este extraño porque hay personas que los deportistas los futbolistas de repente están con una marca deportiva y el siguiente día están con otra ahí está medio extraño pero si a mí me ha pasado nada más eso no cuando hay un compromiso de los competidores no que le llaman cuál es el término técnico que usan pero básicamente son esos no las marcas que sean competencia no puedes trabajar con ellas o con esas compañías por ejemplo estoy con una compañía de agua pero me ofrecen una marca de papitas si la marca de papitas le pertenece a una compañía que hace sí papitas pero también refresco pero también otra agua no puedo trabajar porque estoy trabajando con la familia de ellos me explico entonces de esa forma en términos generales no sé si me extendí mucho o poco pero así es como se hace como el proceso de estar en una marca obviamente ya después entra la serie de acciones que tienes que realizar para promover no si hiciste un comercial si hiciste fotografías y entonces tú tienes que estar este posteando las o compartiendo las o si tienes que ir a un evento en vivo pues bueno ya lo haces de esa manera se hace una relación comercial con una marca ese es el proceso de principio a fin con el que se topan muchas figuras públicas comediantes influencers actores modelos estandoperos y demás más o menos así es el proceso espero que haya respondido tu duda y espero que les sirva a algunas personas por lo menos de haberse entretenido y estar aquí en el chisme cachetón o si se toparan más adelante con una situación laboral de este estilo ya sea como cliente o como talento pues bueno ya no están en ceros no ya tienen una ligera empapadita general de lo que se van a topar yo soy Alex Montiel por favor suscríbanse compartan este vídeo ya sabes puedes sugerir nuevos anecdotarios escribiendo en la cajita de los comentarios acá abajito y yo los leo con mucho gusto mientras tanto vámonos que aquí espantan yo soy Alex Montiel pasela chido nos vemos en el cine bye chau 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 chau